Esta semana el Ministerio de Educación informó que invertirá 13 millones de Córdobas en la rehabilitación del Centro Educativo Rubén Darío en el municipio de Cucrajil, Caribe Sur, de acuerdo a declaraciones de Salvador Banega, asesor presidencial en temas educativos. El funcionario mencionó que durante esta semana también estarán entregando el mejoramiento de la infraestructura de cuatro centros escolares en los municipios de San Isidro, Somoto, Tapacentro y Yalagüina. Además mencionó que todos los centros de estudio iniciarán las decoraciones navideñas. También informó que a partir de la próxima semana se estarán desarrollando los exámenes finales del cuarto y último corte evaluativo que se prolonga a la semana siguiente y con ello preparan para hacer las evaluaciones finales de los aprendizajes y las promociones de los diferentes grados, niveles y modalidades educativas.